Y este sábado 8 de agosto será la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. La Orden de Predicadores en Lima y los Frailes Franciscanos celebrarán con una misa en la Basílica del Santo Rosario en el Centro Histórico de Lima. Los detalles en la siguiente nota. Veamos. Con mucha alegría, la Orden Dominica en Lima se prepara para celebrar a su fundador, Santo Domingo de Guzmán, con una misa solemne este sábado 8 de agosto. El prior del convento de Santo Domingo de Lima, Padre Luis Enrique Ramírez, manifestó que el carisma de esta comunidad religiosa es la predicación del Evangelio. Especialmente lo que él recibió como inspiración del Espíritu Santo y que también es aporte para toda nuestra iglesia. El carisma de la predicación que vivieron nuestros santos peruanos y muchos otros santos alrededor del mundo. Según la tradición y escritos de esta comunidad, Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, a través de una visión, se conocieron. Y se cuenta que en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma se dieron un abrazo. Por eso son los religiosos franciscanos quienes celebran la misa del fundador de los dominicos. El producto de la visión que había tenido cada uno con la Virgen María, resulta que Francisco vio a Domingo y Domingo vio a Francisco. Y se reconocieron al verse personalmente y se dieron un gran abrazo. Esas son tradiciones que están en nuestros textos, en nuestra historia. La Santa Misa en honor a Santo Domingo de Guzmán se realizará este sábado 8 de agosto a las 7 de la noche en la Basílica del Santísimo Rosario, ubicada en el centro de Lima. Sí, bueno, les invito a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a venir a la Basílica del Santísimo Rosario a las 7 de la noche. Aquí estaremos nosotros, los frailes dominicos y nuestros hermanos, los frailes franciscanos, celebrar nuestra solemnidad en honor a nuestro Padre Apostólico, Santo Domingo de Guzmán. Y estaremos reviviendo una vez más esta tradición milenaria del abrazo de Domingo y Francisco, pero aquí en nuestra ciudad de Lima. Cabe destacar que Santo Domingo de Guzmán nació en la ciudad de Caleruega, en España. Por inspiración divina, fundó la Orden de Predicadores en el siglo XIII y fue declarado santo por el Papa Gregorio IX.